El origen de la Tesorería General de la República se remonta al tiempo de la conquista, luego de la llegada de Colón a América en 1492 y ante las evidentes muestras de riqueza que el suelo americano fue ofreciendo en las expediciones siguientes. La corona se dio a la tarea de organizar un aparato administrativo imperial en las Indias. Sus directores, a lo largo de la historia, han recibido el título de Oficial Real Tesorero de la Caja de Santiago, ministro de Tesorería General de la República, director del Tesorero y Tesorero General de la República. Tiene 471 años de aniversario y tal como conversamos hace un rato, a partir del año pasado, como institución, los funcionarios de esta institución decidieron apadrinar a la Escuela Nieves del Sur básicamente porque vemos que como institución debemos tener un enfoque más social, un enfoque hacia la ciudadanía. Y además es muy consistente con la importancia de relevar la educación pública. Hoy día estamos como institución implementando una reforma tributaria y esto va muy de la mano con lo que se está haciendo a nivel de país. En la medida que nosotros podemos apoyar a esta escuela, estamos apoyando también a la educación pública que básicamente en la medida que se desarrolle en sintonía con lo que quiere la sociedad, obviamente podemos tener un futuro mejor. Para celebrar el cumpleaños número 471, los alumnos de la Escuela Nieves del Sur llegaron a la Oficina Central de Tesorería en Coyhaique para dedicarle una muestra de baile y compartir una torta con sus padrinos. Bueno, encantados porque la verdad es que la Escuela Nieves del Sur tiene múltiples talleres y uno de ellos es su grupo folclórico, además tiene su orquesta, etc. Y nos sentimos muy emocionados, fue muy emotiva la presentación que ellos hicieron, este regalo que nos hacen como institución, porque de alguna manera también reconocen el cariño que nosotros les entregamos a través de apoyo de pequeñas cosas. No necesariamente son grandes aportes, pero sin embargo son aportes que van quedando. Por ejemplo, este año ayudamos a la escuela en su implementación de su taller de cocina, por ejemplo. Para nosotros es motivante ver que hoy día parte de nuestro aporte está en esas instalaciones y obviamente estamos pensando constantemente, ir desarrollando ideas de cómo vamos a ir apoyando año a año el desarrollo de esa escuela. Para Marisol Díaz, dirigente gremial y analista de operaciones, junto con valorar el pertenecer a esta institución de la República, reconoce la importancia de conectarse con la comunidad por medio de este apadrinamiento a la escuela. Muy contentos porque aparte de ser analista de operaciones, también tengo la labor de la responsabilidad de dirigente acá de la Asociación de Tesorería. Por lo tanto es un doble orgullo y transmitir, digamos, a nombre de todos los colegas, el cariño y la alegría por nuestro aniversario y también por las personas que están en estos momentos saludándonos y festejándonos como por un aniversario más de esta querida institución. Bueno, eso ha sido una labor muy bonita, muy cercana, muy social, porque no la habíamos tenido anteriormente, o sea, la habíamos tenido pero en otros focos totalmente diferentes. Ahora se dio con una escuela que gratamente también nos ha abierto las puertas para colaborar, para apoyarlos y en eso estamos. Creo que estamos en un pie muy firme, digamos, en cuanto a esta situación. Así es que muy bien por todo. Presente en este saludo se encontraba el director de la Escuela Nieves del Sur y el director del Departamento de Educación Municipal, quienes se manifestaron muy gratos por esta relación que une a esta institución de la República con la Escuela Municipal Nieves del Sur. Esto responde al apadrinamiento que ha hecho Tesorería a nuestra Escuela Nieves del Sur, lo que se traduce en un constante apoyo. Esto es solamente una muestra del apoyo que nos da esta institución a nuestra escuela. Nos han ayudado ya desde el año pasado en cosas tan importantes para nosotros como por ejemplo la implementación de una cocina que tenemos en la escuela, en donde buenamente los trabajadores de Tesorería, de sus bolsillos, para decirlo informalmente y que se entienda claramente, hicieron una pequeña cuota y nos compraron un refrigerador para nuestros niños y cosas tan pequeñas quizás materialmente, pero para que nuestra escuela significa tanto también. Así que agradecido de Tesorería. Para nosotros ha sido muy grato poder estar acompañando a esta institución en un aniversario tan importante, comentábamos ahí que cumple 471 años de existencia, lo que la transforma en la institución más antigua de la República, eso no es menor, es el motivo para sentirse orgulloso y que bueno que nosotros podamos con un grupo de alumnos de uno de nuestros establecimientos estar presente, estar siendo parte de esta celebración, que se da también como un sagrado porque la Tesorería apadrina a nuestro establecimiento, ellos están permanentemente siendo parte de la actividad que se realizan en el establecimiento con su presencia, con aporte, incentivando e instruyendo a los niños, también enseñando lo que es el rol de la Tesorería, lo que significa las instituciones de la República, por lo tanto ha sido un muy bonito acto y que bueno que vamos a estar aquí con nuestros niños y por cierto saludar y felicitar a todos, a cada uno de los funcionarios por el importante rol que cumplen al servicio del país, al servicio de la ciudadanía. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Bravo!